A esa chiquitita, toma mi rupito, a esa chiquitita Hoy entendí, ¿qué sucede? Porque tú molestas, si tu casa ya la ocuparon Si tú te enredarás, no te molestes con tu papá Porque ese viejo yo ya no estás, ni con su vialla No te esconderás, si la cancita tú ya serás Toma boderita, un pelea rupita 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!